Una nueva mañana en Solari Radio. Deportes con Nico Pérez. Estamos en las 10 de la mañana, 17 minutos, y le vamos a dar la bienvenida a Nico Pérez para que nos cuente los temas más importantes del día de hoy, del ámbito deportivo. Nico, ¿cómo te va? Día de Copa Libertadores para Peñarol hoy, mañana para Nacional. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien, querido amigo? ¿Tú cómo estás? Bueno, bien, bien, por suerte. Esperando los partidos de octavo de final de los equipos uruguayos. Hoy será el turno de Peñarol y de Strongest, 19 horas. Mañana el de Nacional San Pablo. Los dos partidos con estadio repleto, tanto el campeón del siglo como el Gran Parque Central. Nacional agotó primero las entradas que Peñarol, pero ambas están agotadas. Así que partidos con muchos uruguayos en las tribunas y con la obligación o la principal responsabilidad de sacar un buen resultado local, que un buen resultado local es ganar. Sí, sí, fundamental, ¿no? Para cualquiera de los dos equipos. Sí, yo creo que es fundamental. Por el lado de Peñarol, jugar en la altura, la revancha, se le complica a todos los equipos uruguayos. Eso ha sido histórico, no estoy descubriendo la pólvora, porque son 3.600 metros de altura. De hecho, a tal punto que el asistente técnico de Strongest, en realidad, viste que son hermanos los entrenadores de Strongest, que son mellizos, además. Sí, me enteré, me enteré. Son igualitos. Son iguales. Son iguales. Son iguales. Españoles los dos y son igualitos. Y parece que no iba a poder venir uno de ellos, ¿no? Claro, no viene el entrenador y viene el ayudante técnico. Entonces, él también. Viene Juan Rescalvo y se quedó, para que ya te digo el nombre del hermano que es Israel Rescalvo, creo que es, o Ismael Rescalvo. Qué lindo eso de tener un hermano que lo puedas mandar, ¿no? Oye, andá vos, no voy yo, es lo mismo, ¿no? Que sean iguales, ¿no? Somos iguales. Que te pasen unos Juegos Olímpicos, Nico, ¿no? Que te dé descanso. Ismael Rescalvo es el hermano. Tienen 42 años, son jovencitos. Dirigieron en México, en el Mazatlán. Y, bueno, ahora en el Estronges, que está segundo en la Liga Boliviana. Vienen de ganar. Y, claro, el objetivo es hacer un buen partido para ellos. Es un empate. Claro. Acá, y definir en la altura. Y sí, y sí. Clarito, ese es un buen partido para ellos. Y lo dejó más que claro en la conferencia de prensa. Por el lado de Peñarol, bueno, eso. Salir a ganar y tratar de allá, poner línea de 15. Y, claro. Y defenderse. Porque, bueno, esa es la realidad. 3.600 metros que está ahogada. Tenés que poner un equipo. Primero que resistan los que puedan rendir mejor en la altura. Punto uno. Y después, está, cuidar la pelota y buscar el contragolpe. ¿No hubo una selección de tabares que ganó ahí en Bolivia, Nico? Yo creo que sí. Hubo, ¿no? Sí. Hubo una selección de tabares que ganó. No me acuerdo cuál, pero ganó Uruguay, sí. Que levanten el teléfono y les llamen, a ver. Claro. Que lo memorioso nos ayude a nosotros. Que no andamos bien de la memoria. Es verdad. ¿Te digo el probable 11 de Peñarol para hoy? Sí. Washington a guerra al arco. Pedro, 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 Pedro. 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 Javier Méndez. Estoy desde ayer con esa canción. Terminaron los Juegos Olímpicos. A todos se los pegó. Andan corriendo por el canal con esa canción. Sí, a mis hijos se les pegó a los dos. No sé por qué. Pero, viste, que es un tema... Aparte, es un tema viejo, ¿no? Creo que es un tema de Rafael Acarra. Es de Rafael Acarra. Viejo, claro, por eso. Es un tema de Eduardo Acarra. No, no. No es hecho por Pedro Cordaverri, eh, de Rafael Acarra. No, no es para... No, no es para... Claro. Ahí está. Ahí está. Ay, 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 ay. Se han perdido todo, se han perdido todo, amigo, pero... Pero, Pedro, Pedro, Pedro. Juega Pedro Milán, si le decía por el lateral. A ver si a alguien más se le pegó el Pedro Pedro. Pero si es solo a Nico y a mí o a alguien más se le pegó el Pedro, Pedro, Pedro. No, no. Bueno, Aguerre, Milán, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Javier Méndez o Coelho, yo creo que va a ir Javier Méndez al final, Guzmán Rodríguez, Maxi Olivera, Damián García, Eduardo Darias, Javier de Cangrejo Cabrera, Leo Fernández, Jaime Baez, que es una de las incorporaciones que se mete de titular, y Maxi Silvera, La Chinita Baez y Maxi Silvera. En el banco va a estar Enrique Elme del Ascenso, Adrián Fernández. Flamante, incorporación carbonera. Flamante, incorporación carbonera. O sea, van a estar los jugadores que llegaron de Peñarol, van a estar a la orden para Diego Aguirre. Creo que eso es importante. A Benati va a estar también, Felipe Abenati, un delantero que viene ya con unos meses sin fútbol, pero bueno, ya está entrenando en Peñarol, así que va a estar a la orden. Llegó el transfer el lunes por la tarde, o sea que están habilitados. Yo creo que puede tener unos minutos Felipe Abenati. Y Adrián Fernández también. Son candidatos. No están Gastón Ramírez a la orden porque tiene que cumplir su pensión. Bien. Bueno, por el lado de Peñarol, entonces. Sí. Arbitraje Brasil. Rafael Claus. Es el árbitro central. Bueno, asistente todo brasileño. Manís, Sousa. Bruno André, cuarto árbitro. Daniel Nobre y Pablo Goncalves. Los jueces VAR. De Estronges, Vizcarra en el arco, Caira Imar, Usiño, Cuaglio, Ursiño, Quiroga, Amoroso, muy querido este señor, Ortega, Ramalo, Triberio, el equipo que va a tener como director principal, a Juan Rescalvo, el hermano Ismael, es el técnico principal que no vino. ¿Dijiste Pablo Goncalves o me pareció a mí ahí en la terna? Pablo Goncalves, sí. Igual que el asesino sería el guarda. Dios mío. Mamita querida. Sí, pero no, no es el mismo. No, no, no es el mismo. Está confirmado. No es el mismo, no es el mismo. Todas las dudas, no se asusten. No, no se asusten. Ese es el equipo de Peñarol para esta noche, 7 de la tarde, tardecita. Y la rebota es el miércoles de la semana que viene en Bolivia a 3.600 metros de altura. Misma hora, 19 horas. Ayer hubo tres partidos por octavo de final de Copa Libertadores. San Lorenzo y Atlético Mineiro empataron 1 a 1. Estos son partidos de ida por octavo de final, igual que los de Peñarol Nacional. Colo Colo le ganó a Junior de Barranquilla 1 a 0. Y Gremio de atrás le terminó ganando a Fluminense 2 a 1. Las revanchas son las semanas que vienen. Los goles de Gremio lo hizo Reinaldo Marcel de Silva. Uno de penal y otro un tiro libre que es un centro al área que le picó al arquero y se fue para adentro. No la tocó a nadie. Así que un gol medio de esos, bueno, que el arquero no la ve porque lo tapa a alguien y se terminan. Comiendo el gol que le dio la victoria a Gremio. Y Nacional juega el jueves contra San Pablo. En el caso de Nacional también va a tener incorporaciones. Va a estar en el banco de suplentes Nicolás Eldiente López. El Ojito Rodríguez también va a estar en el banco. Y Diego Erazo también va a estar en el banco de colombiano. Recuerden que no están ni Cristian Ebre, ni Gonzalo Carneiro, ni Federico Santander. Todos lesionados y no van a ser. De la partida el probable de Martín Lazarte con Luis Mejía. Leonardo Lozano, Sebastián Coates, una de la incorporación que va a ser titular. Diego Polente y Gabriel Báez. Cristian Oliva, Lucas Zanabria, Antonio Galeano, Mauricio Pereira, Jeremia Recova. Y el 9 será Rubén Bentancur que viene de una lesión. Tuvo minutos de fin de semana un amistoso, hizo un gol. Pero es cierto que partido oficial no viene de jugar. Bueno, tampoco hubo fútbol oficial el fin de semana. O sea, no tenía otra chance. La gente me manda mensajes, me dicen. El gol de San Lorenzo se lo hizo el arquero. Re quemado, me dice un oyente amigo. Además, el amigo Marcelo Cara Cederés, que es hincha de San Lorenzo. Que está re quemado con el gol de ayer. Y después tengo otro que dice. Buen día, muchachos. Para poder clasificar, Peñarol tiene que hacer 6 goles. Para poder así llegar con chance de los penales en Bolivia. Y soy manja, salvo que nos salve Pedro, 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 Pedro. Igual de estronjes, de visitante por un torneo internacional desde el 2017 que no gana. De febrero de 2017. Salvo que te salve este, ¿no? Ahí está. Pedro, Pedro. Yo igual tengo la versión más viejita acá. Porque la versión que me pasaste es pum para la arriba, ¿no? Es la remisada, es la remisada. Esta es la versión viejita de Rafael Acarra. Esta noche de la nostalgia, ¿sabés cómo va? Esta va y va, ¿no? Esta va y va. Va como trompada. Suma y suma, suma y sigue. Sí, señor, suma y sigue. Ya sé, ya sé que vos la vas a pasar esa canción. Y bueno, es el hit del momento. Anotando en la libretita. Voy a anotar en la lista. Está en la lista. Va en la lista. Va en la lista de la noche de la nostalgia. Bueno, encaminando nuevamente lo que estábamos hablando. Nacional y enfocándonos en el partido frente a San Pablo. Bueno, Nacional que también tiene que ganar acá porque ir a definir a San Pablo. El Bravo está quinto en San Pablo, pero tiene un buen equipo. Y creo que en lo previo es mucho más difícil el partido de Nacional frente a San Pablo que de Peñarol con Destronjes. En lo previo. Esto no quita nada, ¿no? Que después los partidos se juegan y se dan circunstancias. Pueden cambiar lo que uno prevé de antemano. Pero en sí creo que tiene más chances de ganarle Peñarol a Destronjes que Nacional a San Pablo. Con esto no quiere decir que no le vaya a ganar o que no le pueda ganar. Digo que tiene un equipo superior Peñarol para jugar como local ante Destronjes, superior a Destronjes. Nacional en realidad lo que le ha pasado es que se quedó sin delantero. Claro. De hecho yo creo que va a tener minutos el Diente López. Sí, no tengas duda, Nico. No tengas duda, necesita Nacional. Pero bueno, hace casi tres meses que no jugó un partido oficial el Diente también. Sí, sí. Eso es una realidad. Y sí, sí, sí. Es otro tema también, ¿no? Yo creo que tiene mucha jerarquía para sacar adelante el partido con San Pablo. Porque Coates no es un zaguero que te va a salvar cuando te atacan. Es un zaguero que proyecta al equipo al ataque y lo hace de gran forma con pases largos, no con pelotazos. Que eso ya se vio en el Clásico en los minutos que tuvo. Es cierto. Así que creo que es una gran incorporación por dos aspectos. Por el juego aéreo defensivo y por el juego aéreo ofensivo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Yo creo que va a ser clave la presencia de Coates en las dos áreas. Y bueno, después saber administrar el juego, no darle la pelota a los brasileños y tratar de detener el balón. Creo que por ese lado va la cosa para Nacional el jueves. Ayer hubo un doblete de Brian Rodríguez en el América. En la Leagues Cup, ¿no? Exactamente. Le ganó 4 a 2. Le ganó al San Luis, creo. A ver. San Luis, sí. Al San Luis le ganó. San Luis. Ahora lo estoy pensando. Sí, sí, le ganó al San Luis. Bueno, pero Brian Rodríguez hizo el segundo. El primero y el tercero, después le empató. Y el cuarto gol, se van todos al ataque para tratar de empatar el partido. ¿Y qué pasa en este intento de empate? Finalmente, se fue el arquero a cabecear y termina con un contragolpe a favor de la América con gol de Rodrigo Aguirre. ¿De Rodrigo Aguirre? Sí, Rodrigo Aguirre. Increíble. Sí, se le quedó, llegó antes que el arquero, básicamente. Bueno, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Es así. El cuadro... Y lo que pasa es que en determinado momento es eso, es todo, nada. ¿Cuál es la diferencia de perder 3 a 2 que 4 a 2? Se te va el partido. Un Rodrigo Aguirre que se reencuentra con el gol después de mucho tiempo, ¿no? Se reencuentra con el gol y vuelve a tener minutos, que no es un detalle menor tampoco, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hay que recordar. Bueno, creo que ahora se habló también para Nacional en su momento. Bueno, Brian Rodríguez se habló para... Para Peñarol. Para Peñarol. San Luis, San Luis City es el equipo, con las águilas. Claro. No es el San Luis de Potosí. Las águilas superaron. Claro, no es el San Luis de Potosí. No, no, es el San Luis de la Major League. Claro, de la MLS. De la MLS, ahí va. Hablando de MLS, marchó el equipo de Suárez, ¿no? A manos de un... Sí. ¿No? Marchó el Inter de Miami, el de Suárez y el de Messi. El de Suárez y el de Messi. Aparte no hubo gol de Suárez, o sea que está... No gol. Estamos triste, estamos triste. No gol, no Suárez. No paris. Estamos tristes. No gol de Suárez. Es así, ¿no? Se ha perdido todo. ¿Vio la promo de la final de la Libertadores? No, no la vi, no la vi. Bueno, con la Copa de la Conmebol, subió un videíto ahí con la Copa Gigante llegando a Buenos Aires. Será el 30 de noviembre en Buenos Aires. ¿Estamos sacando pasaje? Y está lindo, ¿no? Sí, es lindo. Sí, depende de los valores, ¿no? Porque también a veces se van al mazo con lo... Bueno, capaz que podemos hacer una acreditación ahí, Nico, ¿no? Eh, juega. ¿Podemos sacar una acreditación? Juega acreditación. Yo lo estoy pensando seriamente. Está bueno, ¿eh? ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo es la fecha? 30 de noviembre. Está bueno, está bueno. Me gusta, dijo un amigo. Me gusta. Me parece que puede haber equipo de Solari ahí. Puede haber, puede haber, puede haber. Atención. Atención. ¿Le tiro otros piques de Copa Libertadores en el picadillo? Sí, señor. A ver. Y Copa Sudamericana también. Le voy a tirar un Copa Sudamericana a Rosario Central Fortaleza. 19 horas. Lindo. Copa Libertadores. Lindo partido. Copa Libertadores. Botafogo Palmeiras. Otro lindo partido. 21 y 30. Y por Copa Libertadores, taller de Córdoba contra River Plate del Muñeco Gallardo. 21 y 30 horas. ¿Le han dado a talleres? Aparte, ponen al niño ese que, ¿no? ¿Cómo es que dice? Yo lo he planteado. Ah, que los motiva. Es el motivador. Sí, los rezonga. Vamos, taller, carajo. A ver si lo tengo acá. A ver si lo tengo acá. La gasta y tendrá 8 años. Sí, acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo. Meté, meté eso. Esto es fantástico, esto es fantástico. Por estas cosas, este, disfrutamos el fútbol también, ¿no? A ver, déjeme, déjeme acá ordenar un poco la cuota. Me dice Gonzalo Ogoña, que ya anda por acá, que es muy buena la publicidad de la final. Un abrazo para él. Muy bien, un abrazo. Creo que está en Carmelo por ahora. Está en Carmelo. Acá, acá lo tengo. No sabes lo que es un barrio y no sabes lo que es tener tu casa. ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Wanquita! Maravilloso, maravilloso. ¡Vamos, taller! ¡Qué bien el fútbol, ¿no? Bueno, esto va a ser hoy. Sí, esto va a ser hoy, ya con el nuevo entrenador, que no pudo ganar el Gallardo, porque empató 1 a 1 con el Huracán el domingo. El muñeco. Exactamente. Sí, y fue presentado ya como nuevo entrenador de un equipo de México. Sí. De Michelis. Sí, lo vi, lo vi, ¿no? ¿Rapidito, rapidito? Los rayados, ¿no es Monterrey? ¿No es Monterrey de México? Creo que sí. Ya le voy a decir, porque en realidad lo vi hoy a la pasada y dije, ¡epa! Agarró. Rápido. Equipo de seguida. Sí, porque viste que no es fácil para los entrenadores a veces, ¿no? No, no, la verdad que generalmente es Monterrey. El Monterrey. Me parecía que era Monterrey. Sí, sí. Generalmente hay un impas después de dirigir. Sí, sí. Por las presiones, también el estrés que genera. O sea, y más en equipos como River, que son equipos grandes, que siempre tienen que ganar todo, ¿no? Sí, sí, es otra presión, ¿no? No estás de repente en otro equipo de poca monta, digamos, ¿no? Entonces todo es más difícil. Todo es más cuesta arriba, amigo, ¿no? Es una presión extra, de verdad. Es así. Bueno, muy bien. Sí, sí. ¿Algo más que nos quieras contar en el final? No, no. Les mando un abrazo a todos y que tengan un buen, una buena semanita lo que va quedando de la semana. Sí. Descansen, que viene el calorcito por unos días. Está lindo, está lindo. Disfruten de la playita. Está lindo, está lindo. De la arena, un paseo, una caminata por las principales orillas de la playa Palomense. Sí, sí. De las playas Palomense. Que usted extraña tanto cada vez que está allá en Montevideo, ¿no? Es así. Sí, 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 sí. Siempre pensando en la Paloma. Estoy contando las horas para el próximo fin de semana. Ya queda menos, ¿eh? Ya queda menos. Tranquilo. Sí, sí. Le cuento una cortita para despedirnos. A ver, a ver. El lunes jugué con al Fútbol 7. Si hubiese estado acá, usted lo invitaba. Sí. Jugamos con Esteban Batista. Con este NBA. El único uruguayo que ha estado en la NBA. ¿Y? ¿Juega bien o no? Esteban mide 2-0-8. Y calza 54, Esteban Matista. Agarró un par de goleas que fueron goles. Otras, por suerte, había malla en la cancha. Porque si no... Pero si le pegaba al golero, lo teníamos internado todavía. Matadón, entonces. Más mitad que día. Cuando calza la pelota con el 54, es... Y obviamente, le tiramos 3 centros y fueron 2 goles. Bueno, sí. Con esa torre ahí, facilísimo. Bueno, no tan fácil. Pero la negotad es que él fue jugador de fútbol. En realidad... Jugó al fútbol. Jugó hasta los 13 años al fútbol. Jugaba en River de 5. Ah, bueno. Por eso quería contarlo. Porque en realidad, él tiene base de fútbol. De hecho, empezó tarde a jugar al básquetbol. Claro, no es un improvisado. Lo vieron en Omnibus y le dijeron, vos, con esa altura venía a probarte a Welcome. Claro. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Pero ya tenía una base. Y a él le gusta el fútbol y juega el fútbol. O sea, lo invita y juega. Bueno, bien, entonces. Bien, se defiende. Es un caso... Sí, sí, sí. Es un 9, ¿no? Claro. Es un caso al revés el de Aloco Abreu, ¿no? Que jugaba al básquetbol y se fue a jugar al fútbol. ¿No? Sí. Al revés. Que en un momento hacía las dos cosas y tuvo que elegir. Sí, como le pasó a Forlán también con el tenis, ¿no? Sí, con el tenis. Exactamente. Con el tenis o en el fútbol. Y bueno, se decidió por el fútbol. Felizmente, ¿no? Porque si no, no hubiéramos tenido el jugador que tuvimos en Sudáfrica. Sí, la verdad es que tuvimos el mejor jugador en Sudáfrica fue él. Sí, sí. Y hasta acá creo que no. A nivel de selección, por lo menos, la máxima figura que ha tenido Uruguay en este último tiempo, ¿no? En estos últimos, no sé, 20 años. Ah, yo le doy eso por otra a Suárez. Bueno, pero a nivel de lograr distinción con la selección, ¿no? De que lo hayan nombrado mejor jugador. Sí, sí, sí. Ser reconocido. A eso me refiero. Claro, a eso me refiero. A eso me refiero. Mejor jugador mundial. La distinción le tocó a Forlán, ¿no? En ese momento. Sí, sí, sí. En ese momento, sí. Es verdad. Hay que decir que Suárez era un jugador que recién estaba prácticamente ahí. Claro. Desarrollando su carrera, ¿no? En el momento que Forlán brillaba. Pero bueno, este... Qué selección esa de 2010, mamita que tira. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. Estoy elegida. Que pudo haber llegado un poquito más, ¿no? Yo pienso eso, sí. Pero bueno, está. Eso es el fútbol. Gana uno y, bueno, el otro pierde. Sí, bueno. Y cómo sea, amigo. Es parte del juego, ¿no? Por eso el deportivo La Paloma gana siempre. Porque tienen comprado a los jueces. Tienen todo arreglado. Hay actividad este fin de semana. Ahora justo me dejó meter el del chivo. ¿Y no? Hay actividad el fin de semana. Hay actividad. Y acá juegan La Gotita y La Paloma. El sábado a las 4 de la tarde. En el Estadio Municipal del Parque Andresito. Así que los que quieran ir a deleitarse con el fútbol. De billar. Lo pueden hacer. Así que está abierta la invitación a los que quieren ir a torturarse el fin de semana. Que no tengan nada que hacer. No, es divertido. Es divertido. Es divertido. Es divertido. El otro día pasé por... El Puma Cacela anda muy bien. No, no. En la ofensiva. Ya vinieron a... Vinieron los... Volvieron a la normalidad. A la normalidad. Vinieron a los bajones, ¿viste? Que esas cosas que les pasan a los variadores. Y bueno, son rachas. Son rachas. Por eso. Por eso. Lo pasó Darwin, no me va a pasar a mí. Claro. Le están pasando todavía. Ay, ay, ay. Bueno. Cerramos por acá, Nico, ¿no? Sí, me iba a decir algo que no sé de qué era, pero... No, que el otro día pasé por allá, por su pueblo, por Maldonado. Y había una linda, interesante cancha ahí, que está en San Carlos. Que está al lado, ahí cerca del Teatro de Verano. Y estaban los muchachos... No, no. No la de Atenas. No, no. Antes. Antes. Antes que la de Atenas. Y había una barra de muchachos jugando al fútbol senior también. Así que para que vean que el fútbol senior está por todos lados, amigo. Muchachotes. Sí, claro. Claro. Una barra grande. De la A nuestra. Un poco más. Vamos a despedirnos porque se va la moto. Cerramos. Un abrazo, Nico. Chau. Chau, chau. Chau. Hasta el viernes. Chau, chau. Hasta el viernes. Buen resto de semana. Chau, chau. Chau. El deporte en Solari Radio con Nico Pérez fue una presentación de las Eduardo.